Bueno, ustedes saben, los vemos todos los días en las calles de nuestra hermosísima ciudad de Guayaquil. Hoy que estamos ya de fiesta en Guayaquil, queremos presentarles un reportaje que habla de lo que es en realidad ser un guayaquileño. Somos bien orgullosos los guayaquileños de lo que somos, ¿verdad? Y tenemos nuestra forma particular de hablar y de actuar, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos a ver el reportaje y después comentamos. Soy guayaquil. Agua. Desde la antigüedad, entre las polvorientas calles con que la ciudad de Santiago bajó a gatas por las faldas de Santa Ana, ha venido forjándose el espíritu de uno de los especímenes más raros dentro del gran matiz de seres que componen nuestro diverso Ecuador. No hay como el guayaquileño de pura estirpe, nacido en plena cuenca del Guayas, digno hijo de la perla del Pacífico, con temple y madera de guerrero. Pero el guayaco es otra historia. Si hay algo que distingue a Guayaquil de cualquier otra metrópoli moderna es su gente. Y no es necesario haber visto la primera luz bajo la sombra celeste y blanca de la bandera de la capital honorífica de los ecuatorianos, pues ser guayaco es sentir a guayaquil correr desbocada por nuestras venas. Es guayaco, y bien guayaco, quien hizo de ella su hogar, la cuna de sus sueños y el centro de sus anhelos. Yo soy grandeño, pero del corazón lo quiero porque vivo aquí mucho tiempo. El guayaco es centradito en carne y camina con prosa, mientras la guayaca lo hace con seguridad y aplomo, con orgullo y dignidad, con garbo y desdén. Qué bonita es su mirada, y su elejante modo que andar. Chica linda, una mirada yo quiero. Usted no es digno de llamarse guayaco si no ha pedido la yapa en el mercado o la rebaja en la bahía. Oye, ¿y a cómo? 22. Y menos será guayaco si no ha disfrutado de su gastronomía en un kiosco o en plena vía pública. Sentadito en la vereda, al paso, de pie o por supuesto agachadito. Y cómo no, chupándose los dedos. Porque Guayaquil, colorida urbe, es también ciudad de múltiples sabores. El encebollado, el marisco, el seco de gallina y hasta la guata y el tallarín, puede que sean glorias culinarias nacidas en otras provincias. Pero solo en Guayaquil se convirtieron en banderas del verdadero arte culinario local. Madrena, ponga de marro. Madrena, ponga de marro. Usted no es digno de llamarse guayaco si no ha cantado a puro pulmón. Guayaquil de mis amores. Con tus bellas, Guayaquil. Guayaquil de mis ensueños. Nuestro juramento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Y por supuesto, guayaquileño Madera de Guerrero. Guayaquil de mis amores. No hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Y menos digno de llamarse natural de Guayaquil, si nunca ha gritado hasta las lágrimas por los ídolos del astillero, nacidos en el propio corazón de la sur oscura y la boca del pozo. Barcelona y MLX. Ser guayaco es conocer cada rincón de la urbe y enorgullecerse de sus costumbres. Es recibir al público con la sinceridad de sentirse verdaderamente contento. Mi niña, que sea bienvenida. Siempre la va a tener como una reina. Toda la vida. Este es quioco para usted. Usted no es guayaco si no ha hecho zapada, por lo menos una vez en la vida. Si no habla para afuera, al puro grito. Usted no es guayaco si no ha cerrado la calle de su barrio para el indoor de fin de semana, que termina invariablemente al refrescante trago de una cervecita, escuchando por supuesto al ídolo local, Julio Jaramillo. Y no es guayaco quien siendo chiquillo no ha ido a espantar las palomas de Castilla en la plaza de San Francisco. Y quien no ha compartido cualquier bocadillo con las iguanas del parque seminario. Este reportaje va especialmente dedicado a los turistas que a los dos días de pasar por el aeropuerto ya son más guayacos que usted y que yo. A todo el que estando lejos aún se le hace agua a la boca idealizando un suculento encebollado. Y también a aquel que está a punto de embarcarse en un exótico viaje hacia nuestra Santiago de Guayaquil. Y por supuesto, como no, al guayaco. Mónica Carriel en contacto.